Yo me siento súper contento, yo creo que primero que todo lo tengo que dar gracias a Dios, gracias a un súper año que he tenido, gracias a mis fanáticos, gracias a todos los que me apoyan en la música, gracias a ti también y a toda la gente de Telemundo por darme la oportunidad de estar acá con ustedes y sobre todo gracias a toda la gente de Billboard que siempre me tienen en consideración. Estoy aquí siendo presente, dejándole claro a todo el mundo que este servidor también va a ser parte de la premiación y que voy a también tener parte dentro de la presentación que haré en la noche de los billboards.